Comencé a estudiar gestión de industrias creativas en LCI porque es la única institución en Colombia que me brindaba la oportunidad de estudiar una carrera creativa mezclada con la gestión y toda la parte financiera de una empresa. La carrera se basa en experimentar en diferentes áreas como la moda, el cine, la música y encontrar una verdadera pasión que es hacia donde nosotros vamos para poder salir al mundo como unos innovadores y poder crear algo diferente.